Yo te lo dije, amor. Todo el mundo te va a querer robar esa fórmula. No es que es importantísimo y me cuesta mucho dinero. ¿Quién soy yo? ¿Tu mariachi o no? Por supuesto. Todo esto es amor. Acá estoy yo. Para guardar. ¿Qué te pasa? Pero yo, tranquila. Yo te lo voy a guardar. Tú sabes que confías en mí, entonces yo lo voy a guardar en un sitio súper seguro. Mentira. Aguanta, 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 compadre. Devuelve la fórmula, coño. ¿Qué? Pero yo soy su mariachi. Devuélvesela ahora mismo. Mentira. Mentira. Él no la va a guardar en ningún lugar seguro. Oye, tal vez, ¿qué te pasa? ¿La voy a guardar? No la vas a guardar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué sucede? Él se la va a tomar. Sí, se la va a tomar porque es roquete. Sí. No, no, un momentito. Un momentito. Vamos por partes. Ven acá. ¿Tú crees que yo puedo ser roquete? La tortuga ninja que te hice ayer. ¿Te acuerdas o no? Es maravilloso. Ah, y el gusanito ahí arrastrándose en el piso. Entonces, ¿cómo vas a ser roquete yo? Sí, era roquete. No soy roquete yo. Si te quieres tomar esa fórmula porque tu famo te ha dicho que si no te salen pechereques, te cambio por una mujer. Sí. Ay, yo no lo soporto mal. Sí. Dame la fórmula, por favor. No, mátate. La necesito, quiero que me crezca de la raza como la de ella. No, mátate. No. Mátate. Qué desgraciada soy. Y todo este tiempo, qué mierda, bien disimulado. Precio hombre. Bueno, no importa. Con esta fórmula que he inventado voy a ser millonaria y voy a conseguir un hombre de verdad. Mentira. Mentira. ¿Qué? ¿A ti no te gustan los hombres? ¿A ti te gustan las mujeres? Ay, no, no. Sí, porque eres tortera, chito. Pucha, miércoles. Ya me descubriste. Ya te, caballero, nomás. Ay, me mates. No, no te mates. ¿No? No te mates porque yo conozco a una mujer que quiere conocerte y relacionarte contigo. Ah, la flaco, la de cuenta, ¿quién es? Yo. ¿Qué tal?